Hola amigos, en este caso quiero mostrarles desde un principio la restauración de una piscina. Esto así como lo ven es una piscina nueva, se ha entregado al cliente, se la han entregado con una pintura a la cal para piletas. Es una pintura que está muy muy deteriorada, si bien la pileta no se si llega a tener 6 meses, de hecha, se ven en las losetas a térmica que está nueva. Tiene algunos problemitas, como podemos ver tenemos algo de grietas, la superficie de la pileta está muy muy rugosa, el fabricante no tuvo la precaución de llanear el revoque, así que tiene para que ustedes se den una idea, una apariencia más o menos al tacto, una lija de 40 o de 60 parece. La idea ahora la estamos vaciando, tiene un poco de agua, la estamos vaciando, vamos a lijar bien para tratar de dejar una rugosidad parecida a una lija de 100, eso es lo que recomienda el fabricante de pinturas para piletas. Tampoco sirve dejarla bien lisita porque después vamos a tener problemas de adherencia con la pintura. Así que la idea es lijar, le vamos a pasar ácido para eliminar la salinidad que haya en las paredes. Esta es una zona de agua con alto contenido de sal, así que con ácido lo vamos a eliminar. Se deja secar, vamos a tener que hacer sellado de grietas, no sé si ven ahí en la unión de pared y playa húmeda, tenemos algunas grietas también, hay algunos detallecitos para reparar, así que vamos a ir mostrándoles paso a paso como es el proceso para este tipo de casos, cuando les toque a ustedes o si les toca hacérselo a algún cliente. Así que bueno, vamos a ir mostrando como hacemos a partir de ahora. Acá podemos ver como estamos eliminando la pintura a la cal, en algunas partes está bastante agarrada. Es un trabajo muy arduo y hay que tener una hidrolavadora de alta presión. Ahora estamos trabajando a 160 bar más o menos y ven que le cuesta un poco, no sale tan fácil. Bueno, acá vemos como se está lijando para que quede bien lisita la textura. Recuerden, tiene que quedar como una lija de 100, más o menos la textura parecida a una lija de 100 para que conserve adherencia. Si le dejamos bien lisa, no va a tener buena adherencia la pintura. ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá como vemos ya hemos empezado a pintar. Estamos comenzando con un pincel con una mano diluida. Vamos a ir haciendo todos los rebordes como vemos acá, en el lugar donde no nos va a entrar el rodillo. Vamos a usar pincel. La primera mano siempre va diluida en un 20 o un 30%. Depende del tipo de pintura, pero más o menos esa es la dilución que se necesita. Y después ya las otras manos van puras. La primera mano se denomina imprimación. Vamos a pasarle con el pincel. Importante usar un guantecito porque esta pintura se adhiere bastante. Bueno amigos, como vemos ya ha quedado lista la pileta. color azul mediterráneo, un cambio muy grande. Ha quedado bien bonita, bien bonita quedó. Se le dio una mano de imprimación y dos manos más, o sea un total de tres manos. Con una pintura color azul mediterráneo, de la marca Shervin Williams. Base acuosa. Siempre que puedan traten de pintar con base acuosa. Y bueno, ahora hay que dejarla secar unos siete días. Y ya la tenemos para llenar. Es importante dejarla llenar los siete días porque la pintura, por más que se vea seca, tiene que terminar de polimerizar, de endurecerse. Y en el caso de que no se le den los siete días, se va a correr riesgo de que se ampolle la pintura o que se desprenda directamente. Así que bueno, tomar esa precaución. Y en el caso de que no llueva en el periodo de curado, en esos siete días, hay que vaciarla, secarla y dejarla unos días más para que se seque bien del todo y termine de polimerizar correctamente la pintura. Haciendo ese procedimiento de esa forma, no vamos a tener ningún tipo de problema. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse al canal y denos un me gusta que cuesta muy poco y ayuda bastante. Así que bueno, nos estamos viendo en un próximo video. Los dejo. Chau chau. Chau.